Hola a todos y todas, una gran parte de la población con trastorno del espectro autista son pensadores visuales. ¿Esto qué significa? Que van a procesar muchísimo mejor la información de una manera visual que no simplemente de forma verbal. Para ello podemos emplear tanto pictogramas como vídeos o incluso fotografías. Por ello, con el objetivo de también mejorar la nutrición y la alimentación, además de la actividad física en las personas con autismo de la Liga Genuine, vamos a ver una serie de ejemplos de cómo trabajar esta temática desde un formato visual. Un primer ejemplo de cómo podríamos trabajar esta temática es con un juego de memory card. En él dividiremos al grupo en diferentes grupos pequeños y les pediremos que hagan una especie de carrera de relevos. Al llegar donde encuentran las tarjetas, deberán girar la tarjeta para ver qué tipo de alimento es el que tiene y girar una segunda tarjeta para intentar que coincida. Si es así, como sería en este caso, cogerían las tarjetas e irían corriendo al grupo para que el siguiente compañero pudiese realizar la misma acción. El objetivo de esta actividad es ir descubriendo qué tipo de alimentos podemos encontrarnos, como podrían ser los buenos procesados, la comida real o los ultraprocesados y también dar indicaciones a nuestros jugadores sobre la cantidad de estos productos que debemos ingerir durante nuestro día a día. Un segundo ejemplo en el que vamos a continuar utilizando un formato visual, como puede verse diferentes fotografías e imágenes de diferentes tipos de comida, en el que vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Vamos a dividir la sesión, una parte de la sesión, en diferentes ejercicios que se van a organizar en postas, en estaciones o una especie de ginkana. En ella los jugadores van a tener que obtener diferentes tarjetas de diferentes productos y alimentos en función de la correcta realización de los ejercicios que les planteemos. Al acabar las diferentes estaciones vamos a reunir al grupo de jugadores y les vamos a dar tres grandes tarjetas, una de comida real, de buenos procesados y de ultraprocesados. En función de las tarjetas que hayan ido obteniendo en cada una de las estaciones vamos a pedir a nuestros jugadores que lo organizen en función de si creen que es comida real, como por ejemplo una fruta o una verdura, si es un buen procesado, como por ejemplo el pan integral o si es un ultraprocesado, como por ejemplo las bebidas energéticas. De esta manera también estaremos reforzando que sean capaces de identificar el tipo de procesamiento y la cantidad que debemos de ingerir a lo largo de nuestro día a día, a lo largo de la semana, este tipo de alimentos. Mediante estos ejemplos esperamos daros ideas de cómo poder trabajar e incidir no sólo en los niveles de actividad física de la población con trastorno al respecto autista, sino también en la nutrición y sobre todo darles ideas de cómo pueden organizar su alimentación y mejorarla, reconducirla hacia una alimentación mucho más saludable. Gracias. 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 Gracias.